Allá en el impenetrable nació Cristina Cabana y en medio del quebrachal junto a Luis Agüero de la Cuatro Boca mezcló el viento los aromas, la vieja sangre ancestral y la inocencia en la cuna se hizo canción maternal latido chamamesero, más criollo que el zapucay ¡Seguimos, seguimos! ¡Santo Gómez, aguachaqueño! Queremos saludar al amigo Tito Acosta Tapiana de Radio Maglín 1330 a la gente de Santiago del Estero y su programa radiado entre al verde y pellegrini ¡Arriba Cristina Cabana y Rey Agüero presente! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi, vecina! ¡Oh, querido chamamé, que me llenaste de amigos! ¡Tan solo Dios es testigo, cuánto tiempo te busqué! ¡Y desde que te encontré, siempre te llevo conmigo andamos el mismo camino, unidos siempre los dos recordando a Tablajón por todo el suelo argentino ¡Santucay! A la Cida de la Amore A la Cida de todos los demás ¡Es la Cida de todos los demás! ¡Es la Cida de todos los demás! Para la gente, salvo por mucho cariño Estamos saludando a la gente de Miraflores La gente de Villa Abril, Manejito, presente Formosa, presente, también La gente de Paraguay, presente Saludamos a la gente, salvo por mucho cariño Saludamos a la gente, salvo por mucho cariño Rosito Encina a la puerta El Chagualetés y la Rivia era por el más conocido Allá en Curzucuatiá, en el campo o en la ciudad Se lo escuchaba tocar Y cuando andaba medio picado, también solíamos cantar Veniendo a aquellos tiempos, cuando tenía un bateado Para llegar pronto al boliche, con su machete colín, cortó todo el alambrado ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Estamos saludando a la gente de Villa Abril, Manejito, presente ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Vamos a cantar al formoseño ¿Hay alguna Juanita? Especialmente para Juanita, la correntina ¿Sí? Para los amigos ahí Todos Todos los que están presentes Bueno Vení Juanita, hacemos un zapucai, poche amigo ¡Aaah!